Música Ya de hoy toca visitar a Importaciones Mayan Es un gran proveedor que trae mucho surtido de peluches y también de termos Ustedes pueden encontrarlo en Plaza Isazaga número 89 Llegando por medio del mezanín Es un piso que se encuentra situado entre la primera planta y la planta de baja de un edificio Como observan, ustedes suben estas escaleras eléctricas y van a caminar todo derecho pasando los elevadores Para poder llegar con él Van a encontrar una vez aquí los elevadores Y se van a seguir caminando Caminan todo derecho y van a encontrar un entrepasillo, otro más Pero este es el pasillo final en donde deben de girar a su mano derecha Y aquí lo podemos encontrar Van a ubicar el local que se encuentra iluminado con luces neón De color morado Muy padre la presentación Van a encontrar mucho surtido La mercancía que están ofreciendo Como los termos Y un poquito de estos lindos accesorios Recuerden que ellos hacen envíos foráneos a toda la república Y los puedes contactar por medio de su teléfono De Instagram y de Facebook Como Importaciones Mayen Bueno, sin más que decir Los dejo con el videíto que grabé ese día Ya que estaban un poquito ocupados los cargados Y me dejaron esplayarme ahí mismo en el local Mostrando todo lo que me llamaba la atención Algunos de los precios Me gustaría que los confirmaran con ellos Porque pues a mí se me suelen luego pasar Pero confirmen con ellos los precios que tienen Y chequen todos sus productos que manejan Tenos like, suscríbanse Y déjenos sus comentarios Chao Hola, ¿cómo están? Están las filtras del canal de Compa Random Sean bienvenidas Miren nada más Les traigo mucha mercancía para votar el día de hoy Estamos visitando a Novedades Mayen A ver qué se presenta el día de hoy con nuevo producto Ellos como saben están en Plaza Isasaga Ya les puse ahí la introducción Para que puedan ubicarlos Cómo acceder a ellos Desde el Mezanín 2 Aquí en Plaza Isasaga 89 Ayer, perdón, de atención a clientes Es de 10 a 6 y media de la tarde De lunes a domingo Por si quieren venir a visitar Miren, se hace cambiar Estaban en el piso 2 Ahorita están en el Mezanín Y bueno, van a encontrar la modalidad de pago Por transferencia o en efectivo Si quieren adquirir su mercancía Y adicional, también van a poder hacer envíos A toda la República a este proveedor Para que hagan sus pedidos, sus cotizaciones Ellos se encuentran en el teléfono que ya está en pantalla Para que es inconfundible Ahí viene el capibara Lo tiene en 60 pesitos 60 pesitos el capibara Y les llegó de bastantes modelos De bastante surtido Viene muy bonito Viene padre Porque la verdad es que Pues ya saben que se distinguen Por los peluches que traen Este capibara Miren, llegó como una especie Como de béisbol Como una Como una especie Como de bolita de béisbol Y acá Acá Trae una como mochilita Vean la ranita El color café Distintivo del capibara Y bueno Tiene más Más versiones Más grandes Más grandes Vean Ahí está Chequen ustedes Está lindo, ¿no? Ahorita está Muy de moda Por acá les quedaron Unas Hello Kitty ¿Se acuerdan de las Hello Kitty? Toda serie latente Aquí en lo que es Sasaga 89 Y luego más adelante Aquí van a encontrar Unas Unos Perechotes grandotes De una Hello Kitty Muy bonita Vean Vean que bonitas están Las mochilitas Muy grandes Y por allá Tiene algunos vestidos Como de De Stitch Como ositos No sé si se alcanza a percibir Y arriba Tienen los Pikachus Vean Y unos ositos así Muy muy lindos Como tipo gatitos Y vamos a ver Toda la variedad Que tiene De peluches De acá De los de llavero Estos les cuestan 50 pesitos Me parece Cualquiera que les gusten Estos me estaban Platicando Que este tipo De peluche Ahorita actualmente Está muy de moda Para el tema De la gente Que tiene máquinas Pues vienen Se compran Bastante surtido Llenan sus máquinas Y les empiezan A llegar ganancias Aquí el llavero Está muy lindo Todo viene en versiones De peluche Pueden encontrar La de las emociones Miren aquí está Algunos Desagrado Alegría Por acá anda Ansiedad Este Miedo Miren acá Por acá está El que se enoja La ira Y también tienen El capibara Lo tienen hasta Inclusive Versión como De Este ¿Cómo se llama? Como si estuviera Titulando ahí Ya terminando Sus estudios El capibara Muy muy lindo Los personajes Que pueden encontrar También tienen Algunos muñequitos Como son Como pocket De otras De otro tipo De peluches Las hello kitty Bueno que son Los cinnamoroll Y de este lado Un cocodrilo Miren acá hay Cocodrilos Mucha variedad Miren los de Paw Patrol Por aquí andan ¿Qué más tiene? Por acá Vamos a observar Por allá arriba Tiene unas Kuromis El Oxxo Que no podía faltar Tiene los Minions Vean el mundo De peluches Que pueden encontrar Aquí En novedades En En Mayet Artículos Mayen Estos son Capibaras Miren acá hay Otro tipo de Capibaras Pero estas capibaras Traen como una especie Como de Como de una capa Acá muy navideños A ver Vamos a seguir Observando De este lado Tienen otra De las emociones Aquí siguen Habiendo como Conejitos Más capibara Miren el capibara Está muy 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 presente Aquí en Novedades Mayen Y acá tienen Inclusive El miedo Ya lo habíamos visto La oveja Muy bien La Kuromi En la versión De Lolita A ver ¿Qué más hay? Ah Acá tienen Estos como Peluchitos Que son de los De Up Up Como les quieran Mencionar de la película El Oxxo Por allá Y acá más capibaras Miren Tienen el capibara En color rosa Vean ustedes Ahí está El de la hamburguesa Este está muy cool El del capibara De la hamburguesa Hay bastante surtido Hay bastante Miren De este lado Tiene como Con un corazón Con un globito Hay unos que traen Una mochilita A ver Vamos a seguir Observando Vean todo el mundo De peluches Que pueden encontrar Acá Acá hay otros Miren Estos Como conojitos También están lindos Observamos Observamos Observemos Bastante surtido Miren el Yoda Yoda también Es un personaje Que a los niños Les gusta O el Grogu Que es el Baby Yoda Como lo conocían antes Acá hay más Paw Patrol La Kuromi Pero este es Como un oso Vestido de Kuromi Acá hay otro Miren el Pompompurí Vestido de Coneja Un unicornio Me gustaron Están lindos Los peluchitos Por ahí Ando tirándoles Unos Están muy bonitos Y tienen También estos Que se sujetan Esto sería Bueno preguntarles El precio De todos modos Contáctenlos Mándenles un Whatsapp Para que les Están dando Informes De todos los Precios De los peluches Estos peluches Les van a servir Para lo que es El llenado De esas máquinas O para Inclusive Para vender Por separado Y tienen También Puppets Los Puppets Están en 20 pesitos Que son como Una especie Como de Juguellitos Muy intuitivos Para que se Distraigan un ratito Vean ustedes Miren Tienen de Versión de Batman Doremon Este es Como de De conejo Y de acá arriba Van a ver También Una exhibición De bolsas De Steve Maiden Estas me dicen Que están en 250 Cualquier opción Que ustedes quieran Y 220 Las normales Las dos Que andan por acá Bueno Pueden encontrar Estas de Steve Maiden Que vienen Acompañadas Como de una especie Como de monedero Y vienen Diversos colores Miren Tienen el negro Tienen el naranja El rosa El rojo El verde Y estas como tipo Guess Que también están Bien lindas Me gustaron mucho Y bueno No le pegan nada A las originales Tienen muy buena calidad Me gustaría Ver una más de cerca Miren La voy a abrir Para que ustedes La puedan observar Un poquito mejor Trae un compartimento Y en la parte de aquí Trae para que ustedes Puedan Poner Más cositas Amiga Que precio Tiene el capibara El de aquí El que se agarra 80 pesos Entonces miren Ahí salió el precio Por aquí anda La chica Que está atendiendo Y Arribita Tienen Estas como Toes Que son Ya con estilos Muy bonitos También Otro tipo de bolsa La voy a bajar Para que ustedes La puedan Ver El local Está compuesto Por dos En esta parte Donde estamos grabando Se encuentra Todo el peluche Y un poco De exhibición De bolsas Y al lado Van a encontrar También lo que es Un poquito De vasos Y de termos Miren Les voy a bajar Esta bolsita Para que la puedan Visualizar un poquito Mejor Y esta es una Toast Trae ahí El logo Sus broches Son de esos De imán Se abre muy bien Trae un compartimento En la parte De enfrente Y arriba Van a encontrar Dos divisiones Uno para los monederos La cartera Todo lo que ustedes gusten Y el otro Es las asas Vean Las asas Que están bien lindas También vienen Con el acabado Ahí está Toast Vean Ahí está Están lindas Sus bolsitas Ya saben Que novedades Mayen Siempre se las gasta En traer cosita Y mercancía nueva Y en la parte De arriba Tienen Tienen más Bolsas Estas Las Steve Maiden Les quedan en Dos cincuenta La parte de arriba Están un poquito Más grandes Yo la verdad Creo que están En tamaño Están más o menos Iguales Pero aparte Abajo Tienen las Toast En dos veinte Que estas ya me dijeron Que son de ese precio Por lo regular Igual creo que las Guest De todos modos Si ustedes tienen duda En los precios Pueden mandar mensajito De Whatsapp Para que puedan ver Y ya de este lado Acá afuera Tienen algunos Otros personajes Que están vendiendo Miren Tienen a Lucifer A Hello Kitty Este es que la verdad No le había visto yo La forma Vean es un pino Les estoy preguntando Que los chicos Me dicen que es un pino Vean Ahí está No le había visto yo La forma Y de este lado Y de este lado Tienen también Unos foquitos Que están vendiendo Les llegaron Un set de cuatro focos De led De cinco watts Que los tienen En descuento De veinticinco pesitos Está muy bien Porque si te llevas Estos foquitos Si te llevas estos foquitos Te va a servir Bastante bien Veinticinco pesitos El set Y Acá de este lado Un proyector ¿En cuánto anda El proyecto? 190 pesotes Vean Vean ustedes Estos Estos tumblers Tienen mucha Mucha presencia Hay unos modelos Muy lindos Que pueden agarrar Y que les pueden estar Beneficiando para sus ventas Hagan sus pedidos También Igual si se quieren Llevar una caja Me mencionan Que les pueden dar Una promoción Les pueden dar un descuento Ya será cuestión De que ustedes lo chequen Si son mayoristas Miren 180 El Stanley Y acá hay más Modelos Toda esta exhibición De Stanley Están en 180 Y Vean Esto es lo que yo Les mencionaba Acá hay una especie De surtido De tazas y termos Vamos a pasar De este lado Miren Aquí hay otro Pero este es liso Esta la diferencia Es que les cuesta 160 Son colores Que son el color Acabado mate Viene amplio el termo Y también Inclusive de este lado Tienen en 140 pesitos Es un poquito menos Miren Este trae 30 onzas El otro Me parece Que les trae 40 40 Son 10 onzas Menos Onzas menos Este A este Va Y luego de acá Tienen el Yeti Se acuerdan del Yeti El Yeti es un Rambler Que tiene 18 onzas Miren Aquí les menciona La especificación Les quedan 130 Muy equilibrado Y acá en el Stanley Que es otro tipo De termo Lo tienen En diferentes versiones 30 onzas Para que ustedes observen Y el vaso de tiña Que está en 90 pesotes 90 pesotes Nada más Para que empiecen A hacer sus compras Estimadas Descriptoras Vean Como viene El acabado Del termo Muy lindo Y abajo Tienen otros Estos Están En 70 En 80 Estos de acá 80 pesotes Vean 80 pesos Y 75 La taza termo Entonces Vengan a echar un ojo Vean todo lo que hay Vean como están preguntando Por los capibaras Los capibaras Andan con todo Es un personaje Que está Aquí en Isasaga Yo lo he visto En muchas versiones Peluches Tazas Termos Muy lindo Y bueno Vamos a seguir Viendo su exhibición De termos Que tienen de este lado Miren Aquí tienen los termos De Sanrio Los termos de Sanrio Les cuestan 150 pesotes Están muy lindos Vienen también Así estas versiones Cinnamoroll Pochaco Viene Stitch My Melody Están lindos Voy a tomar uno Para que lo observen Como viene Bueno Estos de verdad Están muy resistentes Me ha tocado Que me he llevado Unos Y se me han caído Si se aboyan Porque la neta Es que si se aboyan Pero no se nota tanto Y no se rompen Tan fácilmente Miren Este termo De Sanrio Les decía Que está en 150 Está muy lindo Porque viene Con unas letras Así medio Japonesas Muy lindas Y viene inclusive En las versiones De Winnie the Pooh Y Hello Kitty También tiene a Mickey Mouse Y tiene a Stitch Para que ustedes chequen Todas las variantes Que tienen Y luego ya Era el termo Kitty Que yo les decía Este lo encuentran En 90 pesotes Vienen diferentes variantes Viene My Melody Viene Kuromi Y Stitch Ah no Kuromi no viene Viene Pochaco Y luego acá abajo Pues bueno Los emblemáticos De Starbucks Que son una Unos que sacaron Los de Starbucks Muy igualitos La forma Pero bueno Aquí estos ya traen Como cristalería Bueno como piedritas Muy lindas Vienen variantes De azul Dorado Verde Plata Negro Y les quedan En 150 pesos Acuérdense que el mayor Es a partir de 3 piezas Y los pueden estar Contactando por medio De Whatsapp Aceptan transferencia Y pago con efectivo Y luego más adelante Aquí van a tener Lo que es Lo que es Kuromi My Melody Pero en sus versiones Como con tipo Diamantes Mira como Como en brillantitos Muy lindos Estos los tienen En 130 pesotes Estimadas suscriptoras Para que vengan a aprovechar Dense una vueltecita O manden A algún comisionista Que les haga sus compras O les llegue Por envío No Miren acá hay otros Pero son los de Starbucks Pero ya sin las piedritas Como en acabado de piña Y vienen Sin el emblema Vienen en acabado Mate los colores Están muy lindos Miren este rosa Que lindo se ve Y el negro Se ven muy padres Ahí vienen los tornaciolados Y más adelante Van a encontrar Estos de acá Miren Estos termos De lata Voy a bajar uno Para que lo puedan observar Miren nada más 55 pesotes Este termo Todo lo que pueden encontrar Aquí En Mayen Mucha mercancía Miren Viene 55 pesotes Color Colores rosa Blanco Azul Claro Y vienen todos los personajes De Hello Kitty Bueno Bueno les sigo comentando Estimadas Escrituras Acá de este lado Tienen termo de lata De Cinnamoroll Vean ustedes Los precios 55 Siguen el mismo tenor Pero también van a encontrar Para los chicos Miren ya Fortnite llegó Este juego Que la verdad Rebasa las barreras De De todos los gamers No hay quien no juegue A niños adultos Y luego más abajo Van a encontrar Los termos de lata Pero de las versiones de cervezas Tiene corona Modelo Ultra Ustedes cuáles prefieren Yo la verdad Soy más de la modelo La modelo especial A mi me gusta más Pero bueno Ya cada quien Ustedes van a escoger Su latita Para los caballeros Y abajo El termo de Kitty Pero esta es como una versión Como más redonda No sé si ustedes se dan cuenta También trae para los popotes Y viene con diferentes personajes Trae a Kuromi Trae a Hello Kitty Y ¿Qué más tiene por acá? Vean Kuromi Pero en versión morada Oye Tiene un mundo de termos Acá Los proveedores Y arriba Me faltó decirles Que viene el de Ice Cream Que este es por ejemplo Para traer su batidor En la parte de adentro Trae para que hagan Sus bebidas También sus tesinas ¿Por qué no? 75 pesos Viene muy bonito Y Vamos a bajar De este lado Este mousecriptoras Y vean acá Vean acá Más termos De Hello Kitty Muchas variantes Para que ustedes Aprovechen Y estos Por lo que se ve Están en 65 pesos Muchos Kuromi Este me gustó Estos traen Esta especie Como de Personaje aquí Vean ustedes En la parte de arriba Van a estar muy buenos Para las ventas Navideñas Si ustedes tienen Su negocio Creo que es muy bueno Recomendable Decirles que las tasas Y los termos Siempre son regalos Que son económicos Para la gente Para regalar Y también para vender Y para comprar Miren ustedes Estos termos digitales Son de los que traen El panel En la parte de arriba No sé si están funcionando Creo que no Pero miren Ahí viene la especificación De la temperatura Y el calor En la parte de arriba Del termo Algunos funcionan Con el touch Ya nada más Que usted Le da el click Nada más Que no están activos Pero están en 45 Pesotes Bastantes colores Surtido Sublime Y Terminamos con Un utensilio Que es para la cocina Es un set de cucharas Que lo tienen por acá En 130 pesotes Lo tiene en negro En durazno En beige Y en verde Viene el set Con las cucharas Con las pinzas Con el batidor Con las espátulas Para Para recoger Las Bueno La especie como de Pala para recoger Y bueno 12 Dos utensilios Trae ahí Vean ustedes Con su basecita Y abajo Les quedan tacitas De las de Hello Kitty Que tenían Que siempre han sido Como de cajón Las que ofrecen Ahí tienen algunas De Hello Kitty Para que aprovechen Y tienen los sets De cuchillo Que estos sets De cuchillo Les traen las tijeras El pelador Y les trae Varios Diferentes tipos Más bien De cuchillos Miren Dos Cuatro Cinco Seis piezas Por 30 Pesitos De oferta Y luego nos bajamos De acá De este lado Y tienen una especie Como de foco Que también lo han de estar Vendiendo Es ahorrador De 13 watts Para que ustedes vean Es luz blanca Y les va a estar Beneficiando Para que aprovechen También tienen Para hacer el jugo Que es una mini licuadora Para hacer sus juguitos Miren como viene Esta nada más Igual Le montan Las pilas Y Les va a hacer Les va a licuar Sus juguitos Para que estén Haciéndose sus jugos En las mañanas Pues bastante mercancía Como ya saben Aquí en Novedas Mayenne También tienen una especie Como de Termitos acá Más pequeños Para que puedan Checar De todos los tamaños Estos me parece Que son de 3 onzas Igual si se quieren Hacer un americano Yo creo que a estos Les funciona bastante Y más bien Un expreso Es como para un expreso ¿Qué precio tiene El foco LED De 13 watts? El que tienen por acá 10 pesitos Va que va Y otra novedad Que les llegó Es los ternurines ¿Verdad? ¿O son chafarines? Son ternurines Ternurines ¿Verdad? Miren Vamos a observar Ustedes chequen Viene el personaje Como con una especie Como de gabinete Y trae un piano Vean ustedes Chequen nada más Es un conejito Estos personajes Están muy de moda Últimamente Los han estado preguntando Las suscriptoras ¿Dónde encontrarlos? Mucha gente dice Que están más baratos En Isasaga Otros que están En el centro Más económicos Yo la verdad es que Pues se les voy mostrando Todo lo que encuentro Ya ustedes decidirán Dónde comprarlo ¿Este es qué precio tienen? 200 200 pesotes El set Pues trae bastantes cosillas Para que se diviertan Con ellos Y acá tienen Especie como de orejeras Para el frío Son de luces ¿Qué precio tienen jóvenes? 60 60 pesotes Vean ustedes Bueno Bastantes Bastante surtido Viene Stitch Viene Kuromi En sus dos variantes My Melody Viene también Este personaje Hello Kitty ¿Quién más me faltó? El Minion El Minion Por ahí anda El Pikachu Vean Ahí están los chicos De todos modos Ellos van a estar Cuando ustedes vengan Miren El Hombre Araña También llegó Y por acá surtido Estos son como Calcetines Para que ustedes Echen un ojo Vengan a darse una vuelta Estos en cuánto Los están manejando Chicos 5 pesotes Los pares Vean Hay de niño De dama Hay para todas las edades Para el caballero 5 pesitos El parcito Ahí tiene su tendredero Miren Ah pues miren Aprovecha Tanga Antic Calzón 75 La docenita Para que ustedes Observen Miren cómo viene La tanguita Estas traen 12 La bolsita Y tan solo 75 Miren Les voy a mostrar Para que ustedes Se den un deleite O más bien Se lo van a dar Cuando ya su chica Se los ponga O su pareja Vean qué bonitos Están Ahí están Algunos de las variantes Que vienen en la bolsita Me dice que vienen Docena Les quedan 75 pesos Y viene así La tela Pues ya sabrán ustedes Estimadas esculturas Qué tan cómoda es Es muy delgadita Eso sí les puedo decir Trae mucho encaje No sé qué tanto les agrade Que traen así el encaje Pero bueno También las tangas Creo que últimamente A las chicas Les son cómodas Ustedes ya sabrán Mejor Qué les conviene Aquí les muestro Esta excelente exhibición Que tiene novedades Mayen Y adicional También tienen Una especie Como de Ah miren Estas también son Como una trucita Pero esta es Como de elástica Se estira Y viene muy bien La verdad es que yo sé Que este tipo de tela Les gusta a las chicas Porque es como muy suave No les gusta así Que estén muy apretadas Y casi no se siente El tacto Está muy suavecita Pues bueno Los invito a que vean Todo este surtido De novedades Mayen Aquí está el local Ya saben Entrando por las escaleras Eléctricas Luego de la plaza Suben Y van a subir Las escaleras eléctricas A su mano derecha Todo de frente A topar con la esquina A mano derecha Van a encontrar Este excelente surtido De novedades Mayen Que va a estar Disponibles Para todos los que Quieren hacer sus compras De navidad De diciembre Vengan a conocerlos Y llévense Estas promociones Estos peluchos Que les van a estar Pues beneficiándolos Si tienen a lo mejor Una máquina Como les decía Para llenar Y para resurtir Este mercancía Y los chicos La compren Compren Echen su monedita Y compren Su tiro A ver si les sale Alguno de estos Yo les agradezco Yo les agradezco Que hayan estado Con nosotros En el canal De compra Random Estamos subiéndoles Paulatinamente videos Espero les agrave Y vamos a estar Tocando puerta A los proveedores Que quieran ser Que estén disponibles Para grabación O que quieran ser grabados Por favor Escríbanos Al whatsapp Al teléfono Que está Ojo No confundan Estimados inscriptores El teléfono Es el El que está El del proveedor Siempre va a estar En el video Y el nuestro Es el 5541 817960 Aparece en la introducción Del canal Por si quieren Contactarnos Y estamos De 6 a 8 Subiendo videitos Les agradezco Les mando Un millón de abrazos Gracias por estar Con nosotros Por escribirnos Aunque sean Poquitos comentarios Todo suma en la vida Yo estoy Inmensamente agradecido Con ustedes Y con Estoy inmensamente Agradecido con ustedes Por estar escribiéndonos Y dejarnos Todas sus reseñas Sé que Sé que A comparación De otros youtubers Este Suben mucha Más información Yo estoy Poco a poquito Llevándoles Mercancía De los proveedores Y contractando nuevos Ya próximamente Verán Todavía más Más carteras Estamos retomando El canal Pues que pase Una bonita tarde Excelente noche Un millón de abrazos Estimadas suscriptoras Y aquí estamos Suscríbanse por favor O déjanos un like Nada les cuesta Mis queridas suscriptoras Y suscriptores Hasta pronto Bendiciones Gracias por ver… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.